¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Celestin de Recetas. El día de hoy vamos a preparar unas deliciosísimas patas de cangrejo. Esta receta es demasiado fácil, práctica, perfecta para poner en la mesa como entrada o como botana, perfecta para compartir amigos. Así que acompáñenme y les muestro los ingredientes. Bueno amigos pues yo aquí tengo casi dos libras de cangrejo de las nieves o snow crab. Miren qué bonito está. Lo primero que hicimos fue lavar las patas muy bien con abundante agua fría y tallarlas con un cepillito para eliminar cualquier suciedad, algas o arena que puedan tener. Ahora para calentar nuestras patas de cangrejo vamos a agregar agua a una olla grande suficiente para cubrir las patas de cangrejo. Voy a agregar un cuarto de cebolla, dos dientes de ajo y dos hojitas de laurel. También un poco de sal. Una vez que el agua esté hirviendo vigorosamente vamos a agregar las patas de cangrejo y las sumergimos por completo. De esta forma descongelados es más fácil doblarlos de aquí de las articulaciones y se cocinan más parejo. De 6 a 8 minutos después los retiramos y las ponemos en una fuente mientras tanto. Mientras tanto vamos a picar finamente un diente de ajo y un poquito de perejil. Ahora vamos a hacer nuestra salsa estilo chicago. En un sartén o wok grande calentado a fuego medio-bajo vamos a agregar una barra de mantequilla, lo que equivale a 113 gramos. También agregamos una cucharadita de aceite para que no se queme la mantequilla y un diente de ajo grande o dos si te gusta mucho el ajo. Mezclamos muy bien, agregamos un poco de pimienta al gusto, pimienta negra molida, un octavo de cucharadita de jugo magui y un octavo de cucharadita de salsa inglesa. O sea lo que vendría siendo un cuarto de cucharadita de la combinación de jugo magui y salsa inglesa en partes iguales. Huele delicioso y eso que todavía falta la mejor parte. Así que vamos a agregar nuestras patas de cangrejo así acomodadas. Incluso si gustan que se incorpore mejor pueden cortar las patas. Salteamos un poco y le damos vuelta también a las patitas para que se impregnen bien de la mantequilla. Después de unos tres minutos de estar salteando nuestras patas de cangrejo vamos a agregar un cuarto de taza de vino blanco. Lo esparcimos muy bien. Le vamos a dar un par de minutos para que el alcohol se evapore y mientras tanto seguimos impregnando muy bien nuestros patas de cangrejo con la salsita. Huele riquísimo. Ahora vamos a agregar una cucharadita de perejil picado. También puede ser perejil seco. Qué bonito color, qué bonitos colores se ven y el perejil es muy aromático. Y ya para terminar voy a agregar un poquito de sal y el jugo de medio limón y listo amigos esto quedó increíble. Ahora sólo falta emplatar y comer. Ahora vamos a poner nuestro cangrejo caliente en una cama de lechugas, tomate cherry, cebolla morada y claro no podía faltar el aguacate. Amigos y para rematar vamos a agregar, vamos a dejar caer toda esta mantequilla, toda esta salsita increíble con ese olor increíble a ajo y al súper aromático vino blanco. Y a falta de herramienta yo tengo estas tijeras que tienen esta parte especial para esto. ¡Ay qué rico! Miren por favor la textura de la carne. ¡Qué rico! Una vez que sacan esto, la carne es muy fácil de sacar. Y más íntegra. Me encanta la textura de esta carne. Están listos para ensuciarse. Y bueno amigos, pues ahora las vamos a probar. A ver. Muero de ganas por probarlos. Amigos, pues quedé fascinada. Tiene una carne tan suave, tan tersa, tan deliciosa, se deshace en tu boca. Además la salsita está tan rica, tiene ese aroma tan, pero tan aromático. Válgala de redundancia del vino tinto. Me encantó amigos, me encantó. En ocasiones anteriores, de hecho ya tengo el video de cómo hice el cangrejo real, que también estaba delicioso. Pero amigos, para ser sincera, esta receta le gana. Este cangrejo me encantó. Y bueno amigos, pues si quieren seguir viendo más videos como este, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Los quiero mucho y nos vemos para la próxima. Adiós. Adiós.